Me llamo Margarita y bueno, yo la conocí a Sofí a los 13 años más o menos, que nosotros estábamos, medíamos en la calle. Al principio era más o menos porque no le tenía mucha confianza hasta que, bueno, después nos llevó a la casa porque los días de lluvia no nos podíamos encontrar todo el mundo, a ver si queríamos pasar más tiempo todos los días. Dejé un poco la calle, me dejé de la escuela, porque no íbamos a la escuela ninguno. Hice un curso de cocina para humedor para poder trabajar acá. Así que, bueno, ahora tengo 27 años, tengo una nena de 5 y bueno, estoy preguntando a todos y bueno, la sigo acompañando Sofí, la que sigo. ¿Qué es el hogar para vos? Algo importante, algo que me cambió la vida, algo que me sacó de todo lo que está en una salvación. Y Sofí, ¿qué es para vos? No, Sofí es una bolsera muy importante. Me ayudó un montón. Y me sigue ayudando ahora a la confianza y el dinero. Gracias. Gracias. ¡Gracias!